¡Más tarde! ¡Sí! Te brillan los ojos en la oscuridad Eres una roca de cristal El amor te vuelve más real Despacito, suavemente Amame en cámara lenta Suavecito, dulcemente Amame en cámara lenta De a poquito, tientamente Amame en cámara lenta En voz baja, susurrando Amame en cámara lenta Que el amor es vida, es movimiento Y yo te siento ¡Bravo! ¡Diva! ¡Diva!